Luego del anuncio de la separación entre Shakira y Gerard Piqué, los problemas entre ambos famosos se han ido elevando no solo por los rumores que han salido en semanas anteriores, sino también por el tema de la custodia de sus hijos, por lo que en días pasados Tonino, hermano de la colombiana, fue captado llegando al departamento del futbolista y declaré Chiamarti, por lo que algunos se preguntaron si existe alguna traición. En días pasados Gerard Piqué ha protagonizado las portadas de diferentes revistas y medios del espectáculo, esto debido a que ya ha sido captado de la mano de su novia Clara Chiamarti, sin importar el que dirán, cuestión que al parecer ha afectado a su expareja Shakira, quien ha sido vista muy mal. Dicha situación ha provocado que la cantante no prefiera salir al exterior para evitar la prensa y sus preguntas incómodas, por lo que su hermano Tonino se ha encargado de apoyar a Shakira ayudándola en lo que necesite. Sin embargo, aprovechó un momento para acudir al departamento de Gerard Piqué, el cual ya comparte con Clara Chiamarti, para sostener una reunión y hablar de algunos temas que tiene pendiente en cuestión con la colombiana. Y es que de acuerdo con el medio de Informalia, Tonino se ha encargado de ser el mediador entre Shakira y Gerard Piqué por la custodia de Sacha y Milan. Por tal motivo fue que se le vio llegando al departamento que tenía de soltero el futbolista del club Barcelona, para entablar una conversación con el jugador y tratar de convencerlo para que lleve con discreción su nueva relación como se tenía planeado desde un principio. Por otra parte, también fue captada la abogada de Shakira llegando al domicilio de la colombiana, por lo que la prensa no dudó en cuestionarla sobre la idea de la cantante de mudarse a Miami con sus hijos, por lo que tajantemente contestó, Lo importante es el bienestar de los niños, si hay algo lo sabrán al final. A pesar de que la relación entre Shakira y Gerard Piqué no es buena o eso han demostrado, ambas estrellas deben de mantener un vínculo cordial, pues están sus hijos de por medio. Sin embargo, mucho se ha cuestionado sobre el comportamiento del futbolista en los últimos días.